Arranca la máquina de pensar hoy lunes en otra semana que viene, yo diría que viene rara, viene negra, viene de todo un poco y ya les voy a explicar por qué. El viernes vamos a estar en el Todos Somos Raros, cerrando la semana negra con Borges Detective con nosotros va a estar los dos críticos, un crítico uruguayo Gerardo Ciancio y un crítico argentino Ezequiel de Rosso hablando de Borges Detective, cerrando la semana negra y nos va a acompañar en la música nada más ni nada menos que Héctor Numa Moraes. Pero ahora mismo vamos a escuchar una grabación de la presentación, una charla que tuvimos en Buenos Aires allá por el mes de mayo donde fuimos a la librería La Cop, ustedes saben La Cop es un conjunto de sellos editoriales que también tiene una librería ahí en Almagro y bueno, estuvimos en esa librería presentando junto a Ariel Bermani y junto a Paula Brecciarioli la segunda edición de las conversaciones con Mario Lebrero, es una segunda edición ampliada y definitiva y bueno, más que una presentación en realidad, van a verlo, esto es, o van a oírlo mejor dicho esto es una charla sobre Lebrero, la literatura y sobre muchas otras cosas más así que ya mismo los dejo con esta charla con Paula Brecciarioli, Ariel Bermani y quienes hablan Bueno, y pensando por ahí en esto de la circulación de los libros y todo que justo estás contando que es como bastante acotado, ¿cómo fue para vos como ir viendo el crecimiento que tuvo el libro? digamos, porque la primera edición es del... 2008 2008 Sí, 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 sí Bueno, y ahora, vemos que estamos a nueve años Estamos a nueve años, increíble, pasa algo raro y para que vean un poco también lo que es la realidad de Uruguay en el 2008 se edita en Uruguay y se agotó a los dos años, en el 2011, al comienzo del 2011 estaba agotando ¿Cuántos cuantos habían tirado? 500 ejemplares 500 ejemplares Estamos hablando de un libro que había salido en una colección crítica o sea, el libro anterior era un libro sobre la literatura de la cárcel y el libro posterior era la ciudad letrada de Ángel Ramos o sea, estamos hablando de una colección que difícilmente se agotaba se agotó a los dos años y nunca más se reeditó nunca más se reeditó ni por esa editorial ni por otras editoriales sin embargo, en Chile, en Santiago de Chile, fue editado en el 2012, en el 2013 acá en Buenos Aires y bueno, acá se agotó y se vuelve a reeditar, que es lo lógico ¿no? Sí, porque es un libro que a mí me parece que no está bueno perder un libro porque los libros tienden a perderse cuando pasan los años los libros se agotan, no se reeditan es una pena eso porque se pierden un montón de libros muy valiosos este libro en particular, la verdad que para leerlo es una cosa pero en este caso se trata de un libro que, digo, agotarse en dos años no es un best seller pero es un long seller en cuanto a que se va vendiendo a poco y después se agota ahora, es inexplicable que en Uruguay hables con gente que te diga mirá, fue editado en Chile, fue editado en Argentina volvió a ser reeditado y ampliado en Argentina y aún te digan en Uruguay, no sé, no me atrevo, no quiero reeditarlo ahora también va a ser editado en Lima y eso ya había sido acordado y bueno, se habían quedado quietos y ahora me dijeron que sí, digamos le pido un contrato, o sea que va a salir en Lima y también hay intereses en España todo, como en el caso de Juan Ejo, Pablo Bellaglioli fueron acercamientos sin que yo los intentara, los gustara o sea, todos los que busqué, fracasé tenés que esperar que vengan a vos sorprendente, tanto de Santiago de Chile como de Argentina como de Lima como de esto, fue así si, nosotros pensamos, bueno, Pablo lo descubrió allá en este video y conoce la historia, empezó a traer el publicado para acá nos levantó el libro quedando 500, por lo menos 15 los traje yo y ella en un momento dijo, che, ¿por qué no lo contactamos a este tipo? y yo le dije, no, ¿qué pasa a usted? ni te va a contestar porque uno siempre piensa que el autor, digamos que bueno, publicó un libro que está tan bueno ya tiene otra vida, ¿no? ya es millonario nosotros pensamos, teníamos una idea si, no, no, hay otra visión aquí en Argentina de Hebrero también, digamos obviamente, ¿no? o sea, en el 2013 salió el libro este libro salió acá en Buenos Aires la verdad que lo presentamos en el Ricardo Rojas que estuvo muy bien, una presentación impresionante 80 personas, una cosa sorprendente sí, sí, sí y por esas cosas, al mes y medio salió el libro de Elio Andorra y después salió el de Mansalva o sea, en tres meses salieron tres libros sí y yo pensé en ese momento que era el momento bueno, como, no te digo cúlmine pero bueno, aquí se llegó, ¿no? acá hay una buena consolidación pero pensé que iba a quedarse más o menos ahí y sin embargo siguió creciendo sí, sí, la verdad que es un libro que genera todo el tiempo interés porque me parece que siempre hay como lectores lectores nuevos a mí me encanta el principio cuando dice toda la trupe lebreriana que está y la que vendrá como que abre la dedicatoria así y me parece que realmente es un digamos, yo me acuerdo de haber abierto la primera vez el libro de Uruguay y digo, bueno yo me siento parte de esa que va viniendo, ¿no? pero es un escritor que todo el tiempo se va redescubriendo y pasando boca a boca y me parece que la oportunidad que tuviste vos de, digamos, de conversar con él, de entrevistarlo de estar cerca de su obra y de su proceso de escritura es algo que es muy valioso que uno no siempre tiene suerte de acercarse a un escritor y conocer la cocina de eso es muy difícil, es muy difícil que aparte lo haga por escrito es muy difícil, es más difícil que haga por escrito por todavía claro, muy muy difícil y porque hubo mucha gente mucho más cercana ahora, también te digo esas cosas que tiene Uruguay yo ahora estoy reflexionando sobre Uruguay que lebrero mantenía correspondencia pistolar vía mail con mucha gente, ¿no? o sea, pensemos más de 50 personas o quizás entre 50 y 100 y yo pensé, cuando a los 4 años la vez que falleció editamos este libro pensé, bueno, ahora habrán se abrirá un abanico y habrán las correspondencias y todo pasaron 9 años y no va a pasar nada es una cosa rara pero acá en la Argentina en particular Lebrero tiene una presencia hace muchos años tiene una presencia muy importante porque además publicó acá digamos, ¿no? en Espacio Libre el película había salido en Punto Sur acá en los 80 el lugar el minotauro en el péndulo en el péndulo en el péndulo, ¿no? la novela completa digamos, acá Aguas alobres también había salido acá hay libros de Lebrero que salieron primero acá digamos y acá de los 80 en adelante Lebrero ya era un escritor muy culto en los últimos años hubo una explosión de Lebrero relacionada con la muerte y con el hecho de que que las editoriales que el mandador y digamos editoriales más grandes lo hayan tomado digamos, ¿no? y lo hayan repubblicado pero acá hay un interés importante en Lebrero no sé qué pasará en Uruguay en ese sentido digamos, pero acá Lebrero es casi un escritor argentino es un escritor que despierta mucho interés entre los escritores argentinos y entre un grupo de lectores que ahora va a ser cada vez más numeroso evidentemente este libro va a seguir editándolo en la medida que el Lebrero sigue siendo reeditado es un libro necesario ahora acaba también de editarse por primera vez en Montevideo las historietas de Lebrero las de las cómicas y también es otro Lebrero y hay otro Lebrero que todavía no se ha editado pero... ¿el parapsicólogo? no, ese sí se editó ese sí se editó lo que no se editó y que yo pensé digo, no lo he leído mucho que son los textos humorísticos que sacaban el superhumor y el humor en la revista de los años 80 y ahora no sé si era porque venía aquí un amigo me empezó a enviar me envió los tres y esos tres estaban realmente sorprendentemente muy buenos ¿es un escritor central? muy gracioso la edición es más ampliada no, no, no ¿es un escritor central en Uruguay en este momento? no, ha ido aumentando y va a seguir aumentando obviamente esto en Uruguay es como más lento y más acolchonado hay que amortiguar hay que amortiguar un poco ¿quiénes son los que forman el canon de los escritores uruguayos en este momento? es difícil decir es difícil en realidad el canon académico que la academia y el periodismo siempre arma una biblioteca claro, exacto sí, sí, sí estaba armada una biblioteca de que es lo que hay que leer acá en algún momento que siempre es una biblioteca falsa es arbitraria digamos si, sí, sí sí, sí había una especie de biblioteca sí, una especie de canon pero todo eso está como está pasando en otros países en cuestionamiento todo se está con el fenómeno de internet y con las historias pequeñas y con el tema de gracias a internet poder revisar del canon, entonces se publica mirá este que nadie le dio bolilla mirá que bueno que era, mirá este poeta este libro que nadie lo conocía se reedita, gracias a internet hay una revisión constante del canon y hace que los críticos, sobre todo puedo decir que forman el canon no sepan muy bien a qué atenerse y una de las cosas que se fijan más como en todas partes del mundo es que dicen los apuestos que dicen en Buenos Aires o que dicen en en Estados Unidos o lo que dicen en ahora yo le decía a Nicolás que va a haber un congreso organizado desde Estados Unidos en el Cono Sur en Montevideo y una de las mesas está dedicada exclusivamente al hebreo entonces es militar entonces yo creo que realmente está muy bueno ¿también hay militar? está muy bien yo creo que desde ese punto de vista alguien me dijo que toda la gente que está construyendo que construye el canon está como una especie de piso enjabonado ¿no? se está todo moviendo y entonces pero sí hay alguna resistencia a mí me preguntaron hace dos años o hace un año en una entrevista si no pensaba si no pensaba que el hebreo era un autor me lo preguntó un periodista sin mala intención si no era un autor sobrevalorado o sea es esa idea no ser un autor o también está el tema del afecto porque acá cuando hablamos del hebreo también es una cuestión de afectuosa de afectivo el hebreo vino después de la generación de 45 en Uruguay y en Uruguay esa generación como que marcó a fuego casi hasta fines del 2000 a fines del principios del 2000 perdón y entonces una de las cosas que ellos decían era el tema de la rigurosidad y la hiper intelectualización no había un gran desarrollo el tema de la seriedad el tema de la cuestión sólida seria la palabra seria y entonces el hebreo que venía de la siguiente generación planteaba que a él le interesaba más la imaginación y la sensibilidad que él no había leído todas esas bibliotecas y en esa creo yo en esa opción por la sensibilidad y por la imaginación también hay algo muy cargado de afecto me parece de carga emotiva yo creo que por ejemplo Julio Cortázar también genera esa efectividad que eran queridos y por ahí al no ser tan serio genera como cierta empatía desde lo sensible puede ser también el recurso por ahí del humor o de cierto guiño todo es como que a uno ya lo ubica desde un lugar claro como una empatía más directa con el escritor o con la obra y por ahí bueno eso genera como una valoración que bueno puede estar en juicio digamos como este que decías que y por algo él escribe Nick Carter que para mí es uno de los mejores libros y se lo escriben a unos amigos y no lo quiere publicar con su nombre porque él pensaba que un escritor en Uruguay tenía que ser serio y si se sabía que era ese libro de él iba a perder su imagen o sea le preocupaba la verdad que lo publicó en realidad con su nombre no aparentemente dicen que fue fue idea de Marcial el software sí me regalaron me regalaron ahora la primera edición y está firmado con Barlota claro sí la tapa amarilla sí exacto es de el libro que él firma con su nombre ¿verdad? civil sí con su nombre civil para tratar de separarlo de su carrera de escritor claro y es uno de sus mejores libros pero claro es desopilante tiene humor ahora él dice algo muy interesante en torno al humor que yo creo que tiene que ver con todo esto con esta intelectualización que hay en Uruguay que hay también que es que el humor te permite conciliar opuestos vos podés decir una cosa y decir la otra y te pueden comprender digamos también esta cuestión intelectual así o cartesiana ¿no? se separa una cosa se separa y este y bueno y estaba ese peso digamos de esa hiper intelectualización uno de los primeros críticos que yo meteré ahora ¿no? del hebrero y que lo vio muy bien es José Pedro Díaz que era un integrante de la generación de 45 lo leí en el libro de Tarnacadense y una de las cosas que dice es que el hebrero es el último de los románticos o sea lo adhiere el romanticismo y hace un buen análisis sin embargo a él no le cayó tan bien digamos por esa cuestión insisto de la erudición hiper intelectual claro de querer formar parte también de ese grupo claro 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 lo de él iba por otra parte y también creo que hay otra cosa que quizás no es solo del hebrero sino que con Borges y con muchos grandes escritores es que nosotros ahora no nos damos cuenta pero después de la segunda agroambia hasta hasta el 90 hubo todo el mundo estaba en una guerra fría claro y los escritores entonces había una necesidad de los grandes relatos había una necesidad como de llegar a una especie de conclusiones y de determinadas líneas entonces vos estabas en esa línea o no estabas en esa línea y había escritores pongo el caso de Borges también que no querían estar en ninguna de las dos líneas evidentemente entonces Borges también él utiliza mucho el humor y cuando está hablando en serio está hablando como broma y viceversa para tratar de zafar de esa cuestión blanco o negro izquierda o derecha y el mensaje pero mucho muchísimo bueno desde Sartre en adelante si querés por guerra esa cosa de que la literatura de alguna manera tome partido en los momentos así más fuertes fue en los 70 digamos en los 60 70 esa literatura tomando partido por la revolución o lo que sea entonces un tipo que está fuera de ese circuito pero aparte está la idea esa de pedirle a la literatura y me ha pasado de estar hablando de otros escritores y me dice sí, sí pero yo quiero que me lo ha dicho una profesora a veces me dijo las frases que no solo lo dice ella a mí me gustan los escritores que te dejan algo mensaje que te deja algo que te deja algo es que te deje algo y bueno y hay literatura como la de Grego lo que te genera es un estado digamos una experiencia y vos lo terminás y volvés para tu casa ¿no? para eso ese algo es casi a nivel de la fábula ¿no? como que es una enseñanza exactamente información algo que o sea que vos en ese sentido que aprendas a salir que aprendas a salir a salir a salir a salir a salir a salir exacto en el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Continuamos amigos en La Máquina de Pensar estamos escuchando la charla que ocurrió en la librería La Cop de Buenos Aires en torno a las conversaciones con Mario Lebrero yo creo que Lebrero es muy accesible es muy legible es muy transparente es un poco es un poco salvo algunos experimentos salvo digamos si uno lee el libro o espacio libre de desplazamiento o tiene un librito chiquitito que se llama Ya que estamos que yo no lo pude terminar que es algo sí, sí no lo pude terminar es chiquitito y no lo pude terminar porque París tiene una dificultad no, a mí París me encantó dentro de la tecnología digamos parece menos legible sí, no pero a mí me digo yo se lo di a leer a un amigo mío que es lector básico digamos de estas personas que leen constantemente y que no había leído el hebrero por una serie por el juicio digamos esto que estamos hablando nosotros vamos cubriendo al autor de adjetivos y aquellos que no lo leyeron se empiezan a guiar un poco por estos adjetivos que estamos en el caso en el caso de este amigo mío que es lector con Tomás un tipo que constantemente lee digamos no es escritor no le interesa a veces trabaja en un hospital de clínica no tiene nada que ver con nada y en unas vacaciones me pidió y yo dije con Tomás y varios entonces les di varios libros del hebrero los admitió y cuando vino me dijo bueno dame más y el único comentario que me hizo el único son libros que se leen solos de tan fluidos que son son muy fluidos son muy fluidos ¿cuál era el que no pudiste terminar? es un cuento que se llama en cortito un libro chiquito que se llama Ya que estamos y él parece como que en ese cuento hace todo lo contrario de lo que había predicado toda su vida que era es la de utilizar el lenguaje como matemático matemático de desplazamientos y de abscisas y de no sé qué para hablar de objetos o sea como si fuera una especie de manual matemático físico después eso va variando y se va a convertir en otra cosa pero al principio es impenetrar pero en general uno yo he leído mi carta seis o siete veces y lo he leído sin querer lo he abierto y vuelvo a leer este santo y es un libro corto de 70 páginas pero realmente es maravilloso ¿las traducciones del hebrero sabes cómo vienen? no, no la verdad que no sé que se tradujo por ejemplo en Brasil ahora Nicolás seguramente sabe mucho más en Brasil se tradujo Ya que estamos de esa conmigo no dejen todos mis manos si traducís eso no dejen todos mis manos de ella conmigo se llama es un libro más sencillito claro es como el más el más directo en la entrada fácil total la entrada más fácil en la entrada más fácil sí pero no hay varias traducciones digamos publicadas y en marcha al portugués al hebreo ¿el hebreo que lo va a publicar ahí? ¿el hebreo? ¿el hebreo? ¿el hebreo? ¿el hebreo? Uriel Conce publicó la trilogía hace unos años ya en los mil diez y ahora va a publicar Dejen todos mis manos si no me equivoco y también hubo una traducción en francés Dejen todos mis manos y ahora están traduciendo otra cosa que ya pierdo la cuenta porque son muchas acaba de salir el lugar en japonés también se traduce la ciudad en Dinamarca y el lugar en Holanda y está avanzado que aparezca alguna obra en inglés pero entonces eso ya no sería muy difícil muy difícil eso sería lo difícil pero y acá unos años va a estar desperdigado por muchas veces sí esa es la idea pero yo quería hacer una pregunta ¿y no te parece esta cosa tanto de la facilidad como el hecho de dejar un mensaje como el hecho de que mucha gente se acerque directamente a los diarios y especialmente a la novela luminosa ¿no podrías tener un poco que ver con eso? como que es un libro que se puede leer de diferentes maneras pero una de ellas ciertamente tiene algo como de como de que te deja una cierta filosofía de vida o un mensaje bueno sí son los dos libros digamos donde digamos su filosofía tanto el discurso vacío como en la novela luminosa que aparte era una filosofía muy jugada para el Uruguay no para el escritor uruguayo pero no comentamos también su espiritualidad su impulso religioso en un país que bueno tiene una gran tradición laica insisto hasta los 90 muy positivista cartesiano por lo menos a nivel de la cultura sí igual perdón no hablo solo de la parte religiosa sino incluso de las cosas digamos más emocionales o de como que hay muchas frases que a veces la gente cita y como que le gusta compartir esas frases como que como que son enseñanzas de vida correcto que digamos que dentro del contexto se puede leer así o se puede leer de muchas maneras pero que se puede agarrar y recortar ese pedazo y ponerlo como cabecera de una base de cabecera cuando él murió en el 2004 se editó póstumo a la novela luminosa porque entre otras cosas una editorial que lo publicaba le había ofrecido publicar la novela luminosa primero en dos tomos y después sacarle el prólogo por ejemplo una cosa así porque no querían sacar un libro tan voluminoso se salió en el 2005 por Alfaguara y tuvo un impacto muy grande en Buenos Aires y no es casualidad es en Buenos Aires el impacto de la novela luminosa el discurso vacío en el 92 había tenido un gran impacto en el 92 o en el 96 en Uruguay fue el primer libro que lo consagró digamos para toda esta digamos estructura cultural de que era un gran escritor digamos porque lo sacó también en el discurso vacío lo saca de la zona fantástica totalmente y de entrar en la zona más realista entonces también ahí es más fácil de y también la zona de las respuestas exacto los libros de respuestas de alguna manera tienen una circulación mayor exacto más inmediata igual yo creo que por ahí leyendo esos libros grabando ley de los otros es como que están las respuestas pero sin la voluntad de hacer un libro de respuestas claro bueno no sé yo como en ningún momento cuando me crucé con esos libros no es que lo leí pensando bueno acá el lebrero nos quiere pero vos ya conoces a otro lebrero claro los que entran al lebrero desde ahí es como por ahí la novela luminosa es como bueno hay un montón de sentencias y de pensamientos y de ideas de la vida pero creo que en ningún momento uno siente que hay una voluntad de transmitir ideas de la vida digamos sino que es como la vida totalmente digamos en la costumbre en lo árida en la vivencia misma que emergen estas experiencias y estos pensamientos pero pero no con esa voluntad de soy un escritor serio y de hacer una novela un libro que te va a enseñar es más trágico también 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 tenemos que la tragedia la media yo igual creo que la novela luminosa pegó acá porque hay una base no sé una gran base de psicología acá hay muchos psicólogos Paula es un ejemplo de eso y hay una cuestión esa de buceo en la mente y para mí y esto es un o sea estamos a la cuestión muy opinable la novela luminosa es el libro menos intenso que tiene el lebrero o sea a mí lo que me gusta del lebrero que es la intensidad de la prosa y en la novela luminosa yo encuentro que hay como una cosa no tan intensa hace poco leí un artículo que a veces sirve leer artículos críticos que me iluminó digamos de eso que yo encontraba que era poco intenso que lo que decía este crítico era que el lebrero en ese prólogo que no insisto que uno lee cualquier otra página ya que estamos o lo que sea cualquier otro tiene una intensidad que aquí no hay y él lo que decía en su crítica era que esa menor intensidad es para darte la impresión de lo que es la vida o sea lo que está contando la vida que está contando que es esa vida viste que es monótona rutinaria aburrida para lograr dar después la revelación final digamos la epifanía digamos esa es una explicación de este crítico y yo dije bueno me sorprendió porque por lo menos porque yo pensaba que no que era una no sé que era una había faltado viste que no es lo mismo corregir una novela cortita que corregir una novela de 600 páginas claro igual es un libro póstumo el hecho de que él lo había dejado preparado el libro si, si, si yo de las pocas veces que hablé con él me contó que estaba haciendo y me dijo que tenía un libro de 800 páginas y que era bravísima la corrección me dijo así en la corrección y que se la había pasado a Fernanda Trías y se la había pasado a otra persona más no sé qué porque me parece claro hay que no es lo mismo en general los libros de Hebreo los primeros son bastante más son cortitos más cortos y yo creo que tienen un gran gran trabajo de corrección de edición por algo llevaba muchos años este hacerlo ¿no? sí esto puede ser un a ver un una tan relacionada al canon ¿no? que te preguntaba Ariel estos autores como El Hebrero Aida acá en Argentina como que sirven para interpretar lo que está pasando en Latinoamérica ¿no? y para hacerse una visión de lo latinoamericano ¿no? El Hebrero a mí me parece que más que ser un autor uruguayo es un autor es latinoamericano ¿no? o sea me parece que el traspasar la frontera implica que ya no es solamente el Uruguay ¿no? y eso no sucede con tantos autores ¿no? me parece que es interesante ver esto de los latinoamericanos más allá de la literatura nacional y en un momento en que un autor voy a dar otro ejemplo que es Bolaño casi todos como hasta nacido en el 40 o en el 50 ¿no? en el caso de Bolaño o sea es bien raro decirle es chileno o sea es como improbable ¿no? o sea y yo me refiero a las cosas que él escribe como que están incluidas como una serie de cosas y tradiciones de partida la tradición argentina de la iglesia como por Borges como por claro historia universal de la infamia que él hace una especie de reescritura de eso en literatura nazi ¿no? entonces hay autores que se escapan de la certificación de los uruguayos de los chilenos y de los argentinos y se colocan en el lugar de los latinoamericanos ¿no? sin duda está muy bien está muy bien lo que decir porque también yo estoy reiterando mucho a veces discusiones internas de Montevideo también ¿no? y entonces se pierde a veces la visión latinoamericana o regional digamos que realmente es latense y regional en cuanto a lo que sea a mí este libro me permitió conocer Chile yo no conocía Chile y ir varias veces y tener amigos en Chile y bueno ya tener un ida y vuelta y eso es sorprendente digamos ¿no? y estoy de acuerdo estoy de acuerdo que hay una llega un momento en que los escritores tampoco hay que pensarlo alguien dijo una vez no me acuerdo quién cuando le comentábamos de influencias ¿no? y él dijo era colombiano no me acuerdo del escritor y dijo lo que pasa que mis influencias dicen la literatura no es como el espacio aéreo Colombia no coincide y es cierto la literatura no coincide así también entonces está muy bien eso lo que dice hay que pensarlo como un escritor de proyección latinoamericana en momentos en que parece que nos olvidamos de esa palabra y que nadie piensa en el panorama latinoamericano o sea parece que cada uno estamos en nuestros lugares en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar este es el tercer bloque espero que les haya interesado porque continúa la charla sobre Mario Lebrero y sobre la literatura en la librería La Copa si me permite quiero contar algo que hay en este libro y que estaría bueno decir por qué es una edición ampliada porque fue una edición ampliada sin quererlo cuando yo lo edité en Chile en Chile el propio editor consiguió la entrevista de Álvaro Matus que es un chileno periodista y que es extraordinaria para mí el lebrero que yo conocí es exactamente el que narra es exactamente todo como vive como habla es exactamente pocas veces he visto un periodista que capte también en una entrevista a la persona y después cuando publicamos acá en Buenos Aires dijimos vamos a agregarle algo más y conseguimos el primer artículo del lebrero en marcha y la entrevista que le hizo a Onetti que era una cosa rara Mario Lebrero entrevistando a Onetti y en este caso bueno lo que pasó fue algo muy raro que es que un joven alumno de lebrero le hizo una entrevista cuando Lebrero ya en el último año de su vida en los últimos meses ha pedido del propio Lebrero que tenía 19 años y le dijo yo quiero hacer una especie de manual donde se quede en algún lado lo que ha sido las reflexiones en torno a la escritura porque Lebrero tenía yo creo que tiene una cabeza como muy también parte de su cabeza como muy matemática muy de la máquina de desarmar de armar no sé qué y de desmontar y de hecho la desmonta habla cosas difíciles con expresiones muy fáciles lo dice muy claramente y muy accesible para todos y bueno esas dos entrevistas se hicieron en el 2004 en enero y febrero del 2004 y él falleció en agosto del 2004 y este este muchacho nunca las publicó o sea estaba en un CD las tenía él cuatro años después en el 2008 cuando yo edito en Trilce la gente de Trilce sabía hay otro libro digamos me dijeron que sería tal cosa porque se hablaba de esas entrevistas nadie las había oído y lo que pasó es que Cristian Arán que es el autor de las entrevistas este las cedió me las mandó me dijo publicalas y que la ilusión de él sería que integraran el libro conversación con la abuelita que le parecía como así una cosa y bueno salieron publicadas aquí en en Clarín en Eñe y también en allá en The Clinic salieron en Chile y en Uruguay también salieron en Brecha salieron en Brecha y ahora están aquí están en el libro y a eso se les sumó una cosa muy rara que a veces pasan cosas raras con lebreros y eso es el orden de estar siempre pasando sí son cosas que superan un poco la casualidad porque realmente lo que me pasó fue que ya habíamos entregado el libro ya iba a ir a imprenta ya estaba diseñado y bueno y de hecho no había entrado en imprenta porque era no sé si era diciendo por alguna razón y hubo alguien Luis Pereira que en el 97 98 tenía una una web poética y donde el lebrero había publicado dos poemas y yo hace años se los había pedido porque yo los había guardado pero también se me había roto la computadora y Luis Pereira me dijo no sé si los tengo porque son los restos de la web eso se bajó en el 99 no tengo nada y bueno a principio de diciembre me manda y me dice mira lo que encontré y bueno yo pensé que no iba a haber tiempo ni nada te lo mostré incluso pasaron dos días y pensé que ya estaba ya estaba por fuera de todo por plazo y sin embargo están esos dos poemas que bueno que ya habían no son inéditos porque ya fueron editados ya fueron publicados pero bueno esa sería la ampliación del libro esa sería la ampliación del libro y nada más en realidad hay dos cosas en esto cuando yo saqué en el 2004 cuatro años después de la muerte del lebrero se generó porque insisto con la afectividad con la emoción que rodeaba al lebrero el cariño que lo agradece entonces cuando hay mucho cariño también hay celos y entonces en ese momento también hubo tiras y aflojes hubo gente que no le gustó bueno en fin y lo que pasó ahora es que yo pensé que bueno ya está el libro ya está y otros amigos me dijeron vos tendrías vos como escritor Pablo me decían tendrías que dejar de hablar del lebrero un año porque es algo que ningún escritor hace porque está muy pegado a otro escritor viste que está esa idea del autor de que esa idea que hay como un orden como un mandato de que hay que hacer hay que buscar la individualización más acérrima y de la cual se salvan todos los escritores diciendo mis influencias son tal 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 y tal entonces cuando dicen cuatro o cinco ya es como decirte ninguna como decirte son todas yo insisto acá hay una cuestión también de cariño y aparte de lo que ha vuelto el libro pero bueno bueno y también vos fuiste alumno de él hay algo que el vínculo no es solo un escritor que vos entrevistaste no no sabía que fue durante un tiempo un maestro tuyo y además de lo afectivo que genera el lebrero creo que en todos los que lo leen también hay un club digamos no es de vos pero vos sabés que a mí me sorprendió cuando con él años después este último otro escritor muy importante allá en Montevideo Tomás de Matos un día estábamos en un bar no sé qué antes de en el 2005 antes de que él fuera director de la Boteca Nacional y me dijo tenemos que hacer algo sobre tu maestro yo dije ¿quién es? y yo me dice ¿lebrero? porque yo jamás lo había pensado pero pasa eso ¿y cómo lo pensabas? mira yo me veo reflejado y no es lo mismo pero una vez vio y dijo es difícil porque hablaban de Borges es difícil ver como maestro a un amigo entonces hay esa cuestión de amistad entonces es cierto obviamente hay gente que dice no es mi maestro no se lo hace cuando y en mi caso yo era sentí un gran afecto digamos pero también es cierto que era la primera vez que podía hablar con un escritor importante aunque el primer escritor que entrevisté como periodista para una publicación fue Benedetti y porque lo conocí en España y lo conocí bastante pero en este caso era un escritor lebrero que me gustaba y que yo le escribía por mail a las 11 de la noche y me contestaba y al otro día también y le seguía preguntando y preguntando y era eso era y la respuesta era perfecta hasta que en un momento no supe qué más preguntarle de la puta porque estaba como fascinado con eso una gran fascinación ¿y todo eso lo fuiste cortando y pegando en un archivo enseguida? todo eso lo copié a un Word por ejemplo para que vean acerca de este libro solamente aquí en Buenos Aires hubo una crítica que se dio cuenta de la forma que tiene el libro que es porque el libro es una correspondencia es un epistolario pero editado y rearmado como si fuera una entrevista o sea no se dieron ni en esa orden ni en esa sucesión ni con esa definición cada respuesta o sea hay un trabajo aquí sí de edición y por eso decía este crítico que no era igual a todas las otras entrevistas que le hizo la prensa al hebrero porque ante la prensa como cualquier persona vos pones una máscara y empezás a hablar ante la prensa ¿no? esto en un epistolario digamos en el día mail vos sos más descontracturado y hablás más diferente por alguna de las cosas que yo hice lo mismo cuando estando vivo a él y hice ese mismo experimento de lo que habíamos hablado durante un año lo edité y lo sinteticé en una entrevista y se lo di y a él le pareció me satisface plenamente pero una cosa una condición que si no me dice aparte me amenazó digamos si no tenés que aclarar que esto fue dentro de un correo electrónico para aclarar el tono codón una vez más estamos hablando en el año 2000 ya con la consagrada ya consagrado le preocupaba insisto ahí está la sombra represiva de de no la idea que para hablar de literatura hay que expresarse con rigor con teoría digamos no no se puede hablar en tono codón a pesar de Onetti estaba pensando en eso porque Onetti era bastante por lo menos en las entrevistas que le hacía Marito era muy jodón era provocador pero no lo tomaban en serio lo tomaban como un gran fantaseador nadie tomaba en serio digamos las entrevistas a Onetti no no su reflexión es literal me da la impresión o sea Onetti era bárbara porque hablaba de cualquier cosa digamos y este y entonces estaban las su obra y entonces eso te permitía Lebrero tiene toda una especie de teoría en torno a la literatura que yo no sé si se aplica a toda su literatura porque creo que después viste como todo se va inventando y te va contradiciendo es así es así pero digamos tiene una estamos hablando del siglo XXI donde la literatura se ha completizado tanto y donde parece que todo es posible lo cual es falso para mí es falso porque no es todo posible cuando arrancás no tenés todo posible tenés lo que podés hacer vos y lo que tenés que hacer vos digamos que es muy poquito que es poco exacto la sabiduría está en darte cuenta de dónde tenés que atacar pero no es que podés hacer cualquier cosa o que depende de los recursos o de la inteligencia que vos tengas para manejar esos recursos y esas estrategias como si fueran ¿no es? y sin embargo en este estado que en el siglo XXI nadie hablaría de qué es lo básico de literatura el lebreo te dice habla bueno mira lo básico de literatura es comunicar imágenes a través de palabras esa es la esencia eso es lo básico obviamente hay que engancharlo con otras cosas pero eso es lo que engancha al lector y tiene que ver con la sensorialidad todos conceptos que para mí vienen de la pintura digamos Tolia Impranisi fue su mentor y yo creo que él habló mucho también con el tono que dice yo creo eso pero bueno alguien dijo algo de que también en sus últimos años ya no escribía tanto y sin embargo que escribía a través de la edición de los textos de su salud o sea él se volcó también tiene que ver porque se volcó mucho a los talleres y al volcarse mucho a esos talleres generó esas reflexiones que son muy para todo el mundo ¿no? ¿ese alguien quiere hacer alguna pregunta? no porque dijiste mucho del cariño al Hebreo de la exclusividad en tu trato con él ¿cómo lo podías contar eso? ¿en qué sentías ese cariño? ¿su forma de acercarse? yo lo cuento en el libro estuve muy pocas veces con él estuve a veces menos de 10 veces ¿no? y hablando largo y tendido tres horas estuve dos veces solamente después me lo encontré bueno en Montevideo uno se encuentra o habla con la gente incluso aunque fuera alegre porque no quería salir pero me lo encontraba caminando me lo encontraba caminando en la Plaza Gancha en 18 bueno con Felipe Coré en fin te lo encontrabas y por eso no soy del círculo íntimo y no soy tampoco del círculo de los talleres presenciales que estuvieron algunos con él durante años yo estuve tres meses solo vía mail lo que quedé fascinado y obviamente se continuó esa relación vía mail y hasta el fin y puedo decirte también como en todo afecto también hubo momentos de gran enojo aunque sea vía mail sí en algunos momentos te hacía enojar pero bueno es parte de la vista es parte sí gran aventura era física también comprometiendo tu pregunta con la gente que quería digamos ser demostrativo o pasaba por la escritura no no todo el mundo creo que todo yo conozco casi todos los alumnos este no era una gran fascinación y una gran amistad o casi de amistad también hay que decir y él lo decía muy orgulloso de que su taller había este porque el taller de él no era literario sino que él era de motivación creativa de motivación a la literatura era para soltarte no era para formarte como escritor sino para soltar tu creatividad y por eso ponía muchas consignas y por eso él decía que estamos reprimidos por ese discurso crítico racionalista cartesiano y que cuando eso se rompe cuando eso se logra romper uno entra en contacto con su parte más inconsciente si se quiere es muy fuerte ese choco a veces hay cosas que pueden llegar a dar nauseas o que pueden asustar o que puede ser la parte más oscura y él lo decía orgulloso porque aparte me lo repitió eso si me lo repitió por unos tres veces o cuatro es que para mí me sorprendía que escribieran en el taller en ese mismo momento de alumnas que se habían puesto a llorar o de gente que le había pasado cosas mucho más fuertes como crisis y él estaba orgulloso de eso porque eran momentos de apertura mental de apertura mental donde vos te encontrás con cosas de tu propio ser que no te gustan digamos por eso por algo lo tenías ocultas bueno muy bien me agradezco la alegría que nos vengan a visitar y que celebremos que se siga ampliando no se sabe si definitiva o no no esperemos que no que sea definitiva se terminó amigos se terminó la charla la verdad que hubo de todo un poco en esta conversación también intervinieron habrán oído voces yo tendría que haberlo dicho entre otros estaba Nico Barlota el hijo de Mario Lebrero y también estaba el crítico chileno que vive allá en Buenos Aires Gonzalo de León y también había otra gente que intervino en fin se terminó la presentación se terminó la charla la cop y se terminó hoy el programa la máquina de pensar mañana martes los espero aquí por Radio Uruguay vamos a estar con una grande con una de las más grandes poetas uruguayas vamos a estar con Ida Vitale esto es todo amigos que lo pasen muy pero muy bien